La riqueza de un país expresada en una sola onda. Sembrados en Venezuela. A nombre de... Despierta la sazón en tu cocina. Despierta el sabor con patel. Cuando un empresario portugués se trajo a Caracas al maestro panadero de una prestigiosa panadería tachirense, casi le da un soponcio cuando probó su pan andino y nunca sabía igual al que hacía en su tierra natal. Entonces llamaron a Rodrigo Chacón, el creador de la Universidad del Pan. Así como lo oyen, existe y queda en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, de donde han salido siete presidentes. El problema del panadero que se mudó a Caracas era el agua. Resulta que el agua de Táchira tiene una acidez entre 6.8 y 5.2 y eso marca la diferencia en la masa. Pero nada que no se pueda solucionar con unas gotas de limón. El rollo es que hay que saberlo y Rodrigo lo sabe. También sabe que el secreto del pan andino es la talvina. Resulta que alguna vez una señora tenía su masa madre reposando y le cayó una panela de papelón por accidente. No le hizo caso y así nació la talvina, que le da ese toque dulce y suave a los panes andinos que tanto nos piden cuando vamos a Táchira. Solo para los panes andinos se usa la talvina. Para los demás, Rodrigo usa una masa madre de 180 años que proviene de San Francisco, en los Estados Unidos. Asegura el creador de la Universidad del Pan que al amasar se debió ir a Mozart. Porque los alegros hacen crecer el pan. Son exquisitos sus panes pablitos, similares al pan francés. Las isabelitas, que son un pan de alta hidratación. El gocho, que se hace con maíz blanco, maíz amarillo, crema y suera de leche. Amé el pan andino de canela y casi me da un vaído con las quesadillas y los nuditos de mantequilla. Igualmente hace panes de papa, de plátano o de aullama. Todos con harina de la grita, que es menos refinada. Una auténtica Universidad del Pan. Sembrados en Venezuela. Hay sonidos tan especiales que nos transportan a otro lugar. Como al escuchar que se comienzan a freír unas ricas empanadas, de inmediato nos sentimos en la playa. Esos son los sonidos que nos dejan sembrados en Venezuela. Despierta la sazón de tu cocina. Despierta el sabor con batel. Síguenos en arroba batelvenezuela. Conocer y gozar lo que tenemos. La fascinación por nuestra naturaleza. Onda, la superestación presentó. Sembrados en Venezuela.